Continuamos con nuestra clase DB Helper Es momento de crear el método para consultar la información y retornar DataTables Así que para ello vamos a definir nuestro método También va a tener un accesorio tipo público Le vamos a poner que va a retornar un DataTable Y de nombre va a ser GetDataTable Abrimos y cerramos paréntesis Abrimos y cerramos llaves y generamos un Enter Este método va a recibir una variable de tipo String Y el nombre va a ser Query Dentro del cuerpo del método vamos a crear un DB DataAdapter DB DataAdapter Que le vamos a llamar Adapter Adapter Este lo vamos a igualar a nuestro Factory Factory.CreateDataAdapter Si ustedes recuerdan en los videos anteriores Les había hecho mención que el Factory ya nos provee todos los métodos para trabajar con MySQL Así que por eso estamos utilizando factory y el método de CreateDataAdapter Acto seguido vamos a utilizar nuestro Command y le vamos a especificar el CommandText al cual le vamos a pasar Query que trae el nombre del procedimiento que vamos a ejecutar También del Command vamos a especificar el tipo de operación que vamos a hacer Y como ya les he mencionado en otros videos vamos a definirle el CommandType Esta propiedad la tenemos en la parte de arriba Luego de esto vamos a hacer un Adapter.SelectCommand Y esto va a sirvar al Command Estamos especificándole a nuestro Adapter que el comando que va a utilizar va a ser el que tenemos definido de forma global Luego de ello es necesario crear un Dataset para poderlo llenar con la consulta Así que escribimos un Dataset Le vamos a poner el nombre en DS Y le vamos a crear un New Dataset Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma Es necesario aquí también abrir un TryCatch Escribimos Trash y pulsamos doble Tab para que se cree Dentro del Try lo que vamos a hacer es escribir Adapter, punto Fill Y entre paréntesis vamos a ponerle el Dataset que vamos a llenar con la operación En este caso es DS Y fuera ponemos el punto y coma Acá en esta línea de código ya estamos trayendo los resultados de nuestra consulta Y lo estamos llenando en nuestro Dataset Nos vamos al Catch y este Exception vamos a poner nuestra variable EX Voy a comentar este Trow De igual manera en este método también voy a dejar Logs para más adelante en el momento indicado Vamos a trabajar aquí los Logs para almacenar todos los posibles errores que se presenten en este método Y administrarlos desde el menú principal En este método también es necesario agregar el bloque de Finally dentro de las llaves De igual manera vamos a utilizar nuestro Command y le vamos a decir que los parámetros les haga un Clear Para limpiar los parámetros que le podamos mandar Luego de ello vamos a validar que nuestra conexión se haya cerrado En el caso de que esté abierta la vamos a cerrar Sería .state es igual igual al connection state .open Es .open Abrimos y cerramos llaves Y entonces como en el método anterior también aquí vamos a cerrar nuestra conexión Y de igual manera este connection le vamos a hacer un Dispose para liberar todos los recursos de memoria Además de nuestro Command también le vamos a generar un Dispose .incom para liberar también los recursos Después del Finally vamos a hacer un Return Y lo que vamos a retornar va a ser nuestro Dataset Pero únicamente vamos a retornar la tabla en la posición 0 Es decir la primera tabla que contiene nuestro Dataset Entonces dejamos este video hasta aquí Nos vemos en una siguiente oportunidad Y ya está